No fue un triunfo cualquiera. La selección peruana no solo brindó ayer una de las mejores actuaciones de los últimos tiempos, sino que también dejó atrás una larga sequía de victorias en condición de visita en las clasificatorias. Y es que 28 partidos sin celebrar eran demasiado. Bajo el ritmo de Cristian Cueva, el equipo de Ricardo Gareca también alcanzó un hito. Dio vuelta al marcador para ganar como visitante por primera vez en toda la historia del campeonato clasificatorio en la región. Han pasado 12 largos años para celebrar un triunfo fuera de casa. El 1 de junio del 2004, la selección llegó a Montevideo para protagonizar otro centenariazo. Un tiro libre magnífico de Norberto Solano, un gol con suspenso de Claudio Pizarro y el misil de un jovencísimo Jefferson Farfán, construyeron aquel 3 a 1 sobre Uruguay, que poco a poco estaba mutando al blanco y negro. Desde entonces, solo habíamos acumulado caídas. Algún empate como el conquistado en La Paz el torneo pasado, pero no mucho más. Y aún hay más. La Blanquirroja no había anotado 4 o más goles en un proceso clasificatorio desde el 6 a 3 sobre Venezuela en Caracas, rumbo al Mundial Inglaterra 66. Y pensar que el gol de Cristian Riveros hacía presagiar una nueva caída. Hasta que llegó el cabezazo de Ramos, que llenó de confianza a un equipo que empezó a jugar cada vez mejor. Las rachas están para romperse. Había dicho Ricardo Gareca y no se equivocó.